Mayo viene cargado con un montón de nuevos lanzamientos de juegos. Algunos de ellos serán exclusivos y otros serán multiplataforma. Te presentamos 10 títulos a los que nos morimos de ganas de jugar. Echemos un vistazo a unos juegos que esperábamos… como agua de mayo. Después de años de rumores y cancelaciones, finalmente podremos jugar al nuevo Prey. Este juego no tiene nada que ver con el Prey original, aunque compartan título. En esta aventura de acción en primera persona interpretas a Morgan Yu, un investigador a bordo de Talos 1, una estación espacial infestada de aliens. Tu trabajo es encontrar una manera de alejarte de ese lugar, pero el agresivo Typhoon te lo pone muy difícil. Afortunadamente has adquirido algunas de sus habilidades y ganarás más en el camino. Prey tiene múltiples finales y se hizo como una secuela espiritual de System Shock. Ten en cuenta que este juego no es un shooter puro, sino un juego de acción de aventura, con un fuerte énfasis en el género de rompecabezas. A lo largo de los años hemos visto a Minecraft adaptarse a cada plataforma. Todo comenzó en el PC y ahora está disponible en los smartphones y prácticamente en cada consola de juegos que hay por ahí. No es de extrañar que Nintendo Switch no se quedara atrás. Este mes Minecraft Switch Edition se lanzará en la Nintendo eShop, y una versión física del juego está prevista para finales de este año. Desde que fue lanzado Injustice Gods Among Us, los fans han estado esperando la continuación de este juego de lucha. La espera acabó, ya que NetherRealm Studios y Warner Bros. traen Injustice 2 para Xbox One y PS4. El juego conserva muchos mecanismos de juego del original. Tienen su interacción con el entorno, transiciones de escenarios y características especiales de los personajes. Injustice 2 también trae algunos pequeños elementos de rol. Hay un sistema de lucha que puede darte el equipamiento para cambiar a tu personaje. Después de cada pelea ganas puntos de experiencia, lo que puede hacer que tu personaje suba de nivel. Y por supuesto, puedes comprar botines para desbloquear estos artículos cada vez más rápido. Injustice 2 cuenta con personajes como Batman, Superman, Wonder Woman y muchos más. The Surge es un juego de rol de acción de ciencia ficción que está muy inspirado en juegos como Dark Souls. El juego se desarrolla en un futuro distópico, donde la humanidad ha agotado los recursos naturales del planeta. Tienes que usar un exotraje para sobrevivir y mejorarte a ti mismo con implantes cibernéticos. También hay nuevas armaduras y armas. El juego tiene un montón de retroceso, lo que te da la oportunidad de encontrar nuevos jefes y botines raros. En el camino sabrás lo que le pasó al mundo, y qué papel jugó la compañía malvada en todo esto. Creemos que The Surge podría ser un buen cambio de ritmo para los fans de la serie Souls. Con Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia tenemos un completo remake de Fire Emblem Gaiden. Este juego de 1992 fue lanzado solamente en Japón para el Famicom. El juego de rol basado en este juego incluye ciudades y un mundo exagerado. También tiene muchos otros juegos de rol con mecanismos simplificados. La nueva versión ofrece voz para todos los diálogos entre personajes. Así que adelante y a descubrir los cuentos de Alm y Celica, detener la guerra y unificar el continente. Disgaea 5 Complete para Nintendo Switch es un puerto de Disgaea 5 Alliance of Vengance. Ese juego fue lanzado originalmente para la PS4. Este título estratégico de rol incluye todos los DLC del original, pero sin contenido nuevo. Toda la historia de este juego tiene que ver con la venganza. El Demon Emperor Void Dark y su ejército de The Lost se han apoderado de muchos Netherworlds, echando a un lado a los antiguos gobernantes. Tú juegas con Killia, un joven demonio que juró venganza contra el Demon Emperor. ¿Estás listo para derribar al malvado Void Dark? En Get Even juegas como Cold Black, quien se despierta en un viejo asilo abandonado con unos recuerdos muy extraños. Unas voces te dicen que salves a la chica, pero también que tiene una bomba. Get Even es un retorcido título en primera persona que juega contigo a un nivel psicológico. Nunca sabrás lo que es real y lo que no. Hace que el juego parezca mucho más un thriller psicológico. El ambiente es probablemente uno de los puntos fuertes de este título, y los desarrolladores de Get Even prometieron que nos harían llorar. Es un criaturo simple. Solo necesita un objetivo. Si pensabas que los días de Street Fighter 2 habían terminado, estabas equivocado. Street Fighter 2 siempre será un clásico de los juegos de lucha que los aficionados al género recuerdan con cariño. El lanzamiento de Ultra Street Fighter 2 de Final Challengers es solo una prueba más de ello. Este juego de lucha es una versión actualizada de Super Street Fighter 2 Turbo de 1994. Como un guiño a su pasado, el juego puede ser reproducido en gráficos pixelados y en alta definición de arte 2D. Ultra Street Fighter 2 cuenta con multijugador local y en línea, e incluso puedes luchar con un amigo contra un rival del ordenador. Este modo de batalla en primera persona fue claramente añadido para causar risas, pero en general esto hace que esta versión portátil de Street Fighter 2 sea muy impresionante. Rime es un juego rompecabezas de aventura en tercera persona que será lanzado en la Playstation 4, Xbox One y PC. Durante mucho tiempo el futuro de este juego ha sido tan misterioso como el mundo del juego en sí. Pero finalmente jugamos como ese niño que está varado en una misteriosa isla. Es necesario explorar, resolver rompecabezas y descubrir los secretos de la isla. Piensa en este juego como una mezcla entre The Witness y Shadow of the Colossus, pero sin los gigantes. Su impresionante estilo artístico nos ha puesto muy impacientes para jugar a este tan esperado videojuego. Después de meses de desarrollo en Steam Early Access, Endless Space 2 será oficialmente lanzado este mes de mayo. En este gran juego de estrategia diriges una civilización en sus primeros pasos en el espacio. Tienes la oportunidad de explorar misteriosos sistemas estelares, desarrollar tecnología y encontrar otras formas de vida, para seducir o para conquistar. El género 4X Strategy siempre es elogiado por su detalle en las posibilidades estratégicas, pero Endless Space 2 añade una capa histórica al universo que te permite descubrir los secretos de una civilización antigua conocida como Endless. Ahora, joven Padawan, he a donde ningún otro hombre ha ido antes y explora, expande, explota y extermina. ¿Vas a conseguir alguno de los juegos que hemos mencionado? ¿Será Prey? ¿O tal vez uno de los exclusivos Switch? Háznoslo saber en los comentarios y sigue en contacto con nosotros a través de Twitter y de Facebook. ¡Suscríbete al canal!